Lejos se escucha el fregón del barquillero Que con su tonalita alegra el barrio entero Ven cómprame casera que ya me voy muy lejos Para ti linda morena sabrosa parquilla soy para ti llevo Si no me compras me muero caserita se va el barquillero Oye caserita mi divino fregón Oye caserita mi divino fregón Lejos se escucha el fregón del barquillero Que con su tonalita alegra el barrio entero Ven cómprame casera que ya me voy muy lejos Para ti linda morena sabrosa parquilla soy para ti llevo Si no me compras me muero caserita se va el barquillero Oye caserita mi divino fregón Oye caserita mi divino fregón Ven cómprame caserita que me voy y no vuelvo más Ven cómprame caserita mira que me voy y no vuelvo hasta mañana Comprame caserita que me voy y no vuelvo más Traigo los sabores de mi tierra mango, tamarindo, piñacón y frambuesa Comprame caserita que me voy y no vuelvo más Casera, 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 casera Aprovecha el especial Comprame caserita que me voy y no vuelvo más Todo el pueblo se alegra al escuchar mi voz, mi forma de pregonar Ven cómprame caserita que me voy y no vuelvo más Casera Aprovecha casera Mi divino fregón Ven cómprame caserita que me voy y no vuelvo más Aprovecha caserita traigo barquillas de fruta natural Comprame caserita que me voy y no vuelvo más De acerola, hobo, cereza, guayaba, parcha, rica la guanábana Y cómprame caserita que me voy y no vuelvo más Echa pa' acá Regalo nuevo, barquillas de genepa Échale, échale más azúcar natural Comprame, cómprame Marquillas de guayaba que son deliciosas Comprame caserita que me voy Escúchame pregonar Comprame, cómprame Traigo de guineo, mami, también de china Comprame caserita que me voy Son ricos sabores que brinda mi tierra Comprame, cómprame Casera, casera, venme a comprar Comprame caserita que me voy Oye, y no vuelvo más Comprame caserita que me voy